Vamos a comer un poco. Ya llegué aquí al pico. Hay niebla. Ahora empieza la niebla, pero voy a ver si me despeja. Tiempo que no subo, dos semanas y cansé. Sabéis que no, pero cansé. La montaña ya es la montaña. Vamos a comer un poco para ir bajando. A ver si voy a comprar un pan ahí a Villamaní. Pues sí, hombre, ahora el PP quiere hacemos creer que esa gente, los tesoreros, no deben del PP. Están por ahí. Después de saquear al país, estoy viendo un debate anoche de dos periodistas venezolanos. Y ellos diciendo que en Venezuela que había libertad de prensa y que no. No, una fascista de aquí está buena esa para hablar de libertad de prensa. Cuando todo lo que escribe iría a favor del gobierno, ya es libertad, afín al gobierno. Y escribe ella. El periódico es que escribe y no saca. A los lobos del PP nunca los ha ponen peor, nada. Increíble. El otro embajador en Londres. y ahí los parques elódicos cobrando no sé cuál, cobró 340.000 euros a través de un hermano que mandó y después 9.000 euros al mes iban a una cafetería a tomar un café todavía hay unos males en este país que los boten la vergüenza el trillo y el enguatero el pujante que yo era el más sinvergüenza que se conocía y los demás bueno, claro ahora si tapo lo mío como ganen poco es una gana que venga un cambio y la jefe yo soy vivo y se gana la guerra en marcha lleva toda la vida viviendo viviendo de los públicos dinero que pagamos nosotros la sinvergüenza la sinvergüenza bueno, el otro día oí hablar a Felipe por la tele que está bueno, va ya hay que contar con el pueblo claro copiaron de Podemos y pero claro ellos dieronse cuenta que nosotros en la lista poníamos los amiguetes los amiguetes yo voto a Podemos a ver si cambia la ley electoral de una puta vez que tenga tanta opción el primero como el último y los candidatos que los elija el pueblo que fácil en Principado di que la renovaron aquí en Principado leí yo y son los amigos de ellos como si yo no los conociese como si yo fuese tonto ¿qué es eso? te metes en la política para quedarse eso ¿no? 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 estoy viendo un pueblín de payares una joven de día hace un aire que me molesta cuesta ¿no? ¿no? ¡Río! ¡Río! ¡Saben ellos que el pueblo no los puede ver! Pues a ver qué gobernaron. Pa' ellos, pa' los amiguetes y de punto. Pa' esas empresas, pa' enchufar a ellos allá, tener pajes y tal. ¿Vas a tomar un café pa' darte los nueve mil euros al mes? ¡Qué guapo! Esos parques se lo deslucharon. ¿Da dinero a torcer? Estoy viendo uno que en la factura de la luz creo que nos roben a diestro y siniestro. Nos pone el gobierno a Isla de la Milga un veintiún por ciento del IVA de la TITIO. De una vergüenza. ¡Da! ¡Verdad! 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 Gracias.